Acepta su delito. A su corta edad, este adolescente de iniciales BHA de 14 años es acusado por la policía de participar en el robo de una mototaxi en la urbanización Bellamare, Nuevo Chimbote, suceso que fue reconocido por el menor ante la autoridad policial. Según información policial, en el hecho se habría registrado en circunstancias que a la altura del hostal Luna Guaná, un mototaxi con tres sujetos a bordo que transitaba a velocidad esquivando carros y con las luces apagadas, fue intervenido por la policía. En esos instantes, los efectivos del orden decidieron intervenirlos, pero el chofer de la moto no hacía caso y siguió de largo con dirección a Chimbote. Los sujetos fueron intervenidos en inmediaciones del puente del río Lacramarca y quienes al verse acorralados abandonaron la mototaxi para huir hacia los matorrales, siendo intervenido solo el menor de edad, mientras que los otros dos, identificados como Yang y Pantoja, lograron escapar aprovechando la oscuridad de la noche para escabullirse entre los arbustos. El menor fue puesto a disposición de la CEPROVE, quienes realizan las investigaciones del caso. Hasta el momento se desconoce al propietario del vehículo menor, puesto que no cuenta con placa de registro.